¿Qué es la mujer de arroz? ¿Qué es la mujer de arroz? ¿Cómo los calcetines de distintos colores? Porque cuando era pequeño iba a baile y mi profesora me decía que si no te los pones de distintos colores no eras una persona divertida. En verano cuando tengo caldo, meto la cabeza en agua y así me refresco. La idea es tocarme la barba porque hace tiempo que se lo vi a una persona me gustó y por hacer la gracia y eso pues empecé a tocarme la barba y se me ha quedado pegado. Y cada vez que me paro a pensar o me quedo embobado pues la mano a la barbilla. Yo tengo la manera de tocarme la barba cuando estoy nervioso, cuando me mira alguien y eso pues meto a la barba es como una manera de desconectar. Y cada vez que me afeito me raro, muy raro. Por eso siempre me dejo algo. Y cada vez que me raro, muy raro, muy raro, muy raro. Por las noches sin mirar a lo que hay fuera porque de pequeña era muy miedica entonces esa manía se me ha quedado y ya la hago desde pequeña. Los bordes los quito porque me dan asco, no me gustan, los intento evitar lo máximo posible. El zumo pues porque abajo se queda mierdecilla, vaya las cosas de cuando echan mucho zumo y eso que se queda acumulado, no, no, no. Y la manzana pues para quitarle todo lo que esté en contacto con el estereo por si me entra algo a mí, sabes, lo vacío bien. Pues cuando estoy nerviosa o con gente que no conozco es como un alto reflejo que siempre me llevo la mano aquí como para colocarme el pendiente pero que vean está bien. Y no sé, lo hago desde que soy pequeña y supongo que lo seguiré haciendo. Me calquilizo cuando pienso. Pues me toco mucho el pelo cuando estoy nerviosa sobre todo y cuando me molesta pero en los exámenes sobre todo es lo que me ayuda a tranquilizarme un poco. Yo me toco el pelo más que nada por costumbre porque antes lo he tenido largo y si uno no veía y ya hace tantos años de tenerlo largo pues se me ha quedado algo. Y estoy todo el día murdiéndome las uñas y están todo el rato pues diciéndome que no lo haga y me pone muy nerviosa. Ya está bien, ¿no? A veces hago esto supongo que para estar menos nerviosa o desconcentrarme pero creo que desconcentro a los demás. Yo es que tengo un trastorno obsesivo-compulsivo y necesito que esté todo en su sitio. Es que si no me pongo nervioso y necesito que esté cada cosa en su sitio milimetrado. Y cuando me pongo nerviosa me toco la oreja. Juego con el boli cuando me pongo nervioso para no pensar en nada. Yo muerdo el boli porque cuando me aburro es una buena manera de entretenerme. Y me muerdo los labios cuando estoy nerviosa. Y me muerdo los labios cuando estoy nervioso. Y lo hago desde pequeño. Y bueno, lo de comer el yogur así con la parte de abajo de la cuchara. Pues se lo vi de pequeño a una en el comedor. Fue muy gracioso todo. Me intenté a mi dar y desde entonces lo hago. Foto es algo así porque pesa de solo. Y me toco la nariz cuando estoy triste. Vino las cejas cuando se me están preocupado o angustiado o algo así. Soy Ruth y soy adicta a los zapatos. Pues cuando me pusieron gafas de pequeña en vez de levantarlas con la mano empecé a ver así. Luego me di cuenta que la gente me miraba raro y ahora hago así que es mucho más intelectual. Pues yo me subo el pantalón con un saltito porque no he todo bajado y no me gusta hacer. Las manías yo creo que son pequeños gestos o acciones que son difíciles de ver a simple vista. Tienes que fijarte mucho en una persona para darte cuenta de los que tienen. Y bueno, marca nuestra personalidad bastante. Para mí la manía es la forma más pura de influencia. Ya que es algo natural y forma parte de ti. Es algo sucio que escondes y solo sabes cómo nadie te da. Las manías son gestos muy personales porque aunque varias personas tengan la misma manía, cada persona va a hacer suya esa manía y la va a hacer personal. Y nadie va a hacer la misma manía de la misma forma. Las manías son gestos que están totalmente libres de perjuicios porque al fin y al cabo las haces sin darte cuenta, espontáneamente, sin esperar que nadie te vea. Yo creo que lo más importante de una manía es que es algo natural, que ocurre cuando cada uno tiene un momento consigo mismo y no se preocupa de quién esté mirando o de qué va a pensar cada persona. Gracias por ver el video. ¡Gracias!